El pasado, la huella de mi, los pone a prueba Cuatro y dos nuevos, sobre el camino Con tus barrisas, y a cocinar Pero el hielo es triste, siempre y el vino Es como el poder Nunca se van a aventurar Cuatro amigos, todos juntos De que se la conoce Luliteis, Luliteis, Luliteis Luliteis